El alcalde de García, Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, sufrió un atentado en el libramiento noreste en la avenida Lincoln de ese municipio. En dicho atentado, el alcalde resultó ileso, mientras que tres presuntos sicarios murieron y dos más resultaron heridos. El alcalde de García, Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El alcalde de García, Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón,